El teléfono está allí y no suena para mí Pienso qué pasó y dónde estarás que me llamas Es la noche triste y gris, no me siento muy feliz Y mi amor, ¿qué hago? Yo estoy aquí esperando Que me llames y por fin, cambie el mundo para mí Oh, ring, ring, llámame a mí, por favor Ring, ring, es la más bella canción Ring, ring, la guardo con emoción Y estoy junto al teléfono, sin moverme estoy mirándolo Oh, ring, ring, llámame a ti, por favor Oh, ring, ring, llámame a ti, por favor Yo te tuve y te perdí, pero no lo comprendí Me equivoqué, pero jamás podré saber cómo ha sido ¿Cuánto hará que no me ves? Es un año, es un mes Si llorando estoy comprendí que yo sufro en silencio Necesito tu perdón, escucha a mi corazón Oh, ring, ring, llámame a ti, por favor Ring, ring, es la más bella canción Ring, ring, la guardo con emoción Y estoy junto al teléfono, sin moverme estoy mirándolo Oh, ring, ring, llámame a ti, por favor 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 Oh, ring, llámame a ti, por favor Oh, ring, llámame a ti, por favor